Mi nombre es Diana Patricia Niño Guerrero, tengo 25 años, en este momento soy estudiante de hotelería. Yo vivo en este momento con mi madre, mi hermana de 15 años y mis tres hijos. Yo literalmente me levanto a las 4 de la mañana, alisto primero a los niños, mientras ellos se están alistándose y desayunando pues me alisto yo. Más o menos salgo en un promedio de 5 y media de la mañana, tomo el seat, llego ahí al portal de la 80 y cojo el otro que sea un ruta fácil, quedando un poco desocupado y me bajo aquí en la estación de la avenida 68. Es algo complicado porque igualmente es una hora que todo el mundo está saliendo a trabajar, a estudiar, entonces todo el mundo corre. Los estudiantes tenían una necesidad muy grande, era dejar a sus hijitos con tranquilidad. Y ellos poder subir a recibir sus clases. Mi nombre es Ingrid Joana Maya, mi esposo Eric Ryan Benavides, tenemos dos hijos, Christopher de 3 años y Sara de 2. Yo estudio gestión ambiental y mi esposo estudia mecánica dental. Nuestro miedo era salir en las mañanas y de dónde iban a quedar o con quién iban a quedar. Dimos el porqué escribimos el proyecto, pues por el beneficio que tenemos de tener esta guardería, la cual podemos dejar a nuestros bebés. Nosotros estamos estudiando y podemos estar pasando periódicamente y vamos a revisar en qué están, en qué están haciendo o qué les falta. Mi hijo se llama Santiago Pinzón García, tiene seis meses y lo llevo allá al poli desde los dos mesesitos aproximadamente. Mis posibilidades son demasiado grandes porque estoy pendiente de mi hijo, no tengo que pensar en con quién lo dejé, lo puedo ver. Porque cuando entré a estudiar me daba mucha nostalgia de pensar de pronto que lo dejé con alguien más, o sea, el cuidado de alguien más. Que sueño poder darles un mejor futuro a mis hijos, en un futuro también montar mi propio bar, un bar restaurante, en el que tenga una propia temática que sea única, que sea especial, donde todos quieran ir y pasarla bien. Más adelante nos queremos ver como un autólogo y como un ingeniero ambiental y pues en nuestros bebés pues crezcan y pues que, pues uno como padre pues es una necesidad que estudiar lo mismo que uno estudió, pero pues nosotros apoyaremos pues en lo que nos desee, en cuanto a que como familia todos estemos unidos y seamos felices, pues eso es lo ideal. Mi proyecto es seguir estudiando, tres cosas en especial, pues quiero mi auxiliar en la enfermedad ejercerlo, sí, y pues para darle un futuro a mi hijo, es en lo que más pienso, porque pues mi hijo es como el motor para salir adelante. Gracias por ver el video.